Vete Dark, vete Voy a caer, voy a caer aquí alrededor de la montaña Coger el cofrecillo este que haya que irlo Puede salir, puede salir ¿Te ha muerto? Le he cerrado conmigo la granada No me acaban Nunca te rías antes Es que ha sido muy bueno Hola Adrián, muy bien, ¿y tu que tal? Vale Ya estoy por aquí ¿Quién hay que matar? ¡Lol! Eres naipazo de... Ahí, ahí, ahí ¿Dónde has sacado tu madera, cabrón? Estoy molestado ¡Ay, tiene copeta, tiene copeta, tiene copeta! Estribaja ¡Vamos! 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 ¡Hola Nery! ¡Si hay un montón de peña! ¡WTF! ¡Nestri, por favor! ¡Lega para la caída! ¡Nestri, me tenías que haber animado! Estoy bajando, Oxi ¿Que te piensas tu? ¿Que esto es tan simple o que? Tienes alas ¡Cate hacia mi! No, no puedo, no puedo Que viene Por el huequillo te va a disparar ¿Vamos por la derecha del camión? Fácil, fácil, fácil Tienes copetas Tienes copetas ¡Prepare el ratón! ¡Prepare! Voy a rebotar el ratón ¡No te hago alas! ¡No te hago alas! ¡Solo ese! ¡Solo ese! ¡No pierdas tiempo si no mueres! ¡No pierdas tiempo! ¡Sin colares, sin materiales, sin balas, sin nada! ¿Qué quieres que haga? Te puedes cambiar de nombre Molinari Vas a la página de Fortnite Y hay un sitio donde sale tu nombre El que tienes en Fortnite Te lo cambias y lo guardas Te puedes cambiártelo una vez cada dos semanas ¿Es muy guapo? ¿Es una mierda? ¿Es una mierda? ¡Gradia Sirius! Ya lo llevas, eh? Lo... 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 Lo explosivo Madre mía, tú me has pegado en el nepape No sé ni como, eh Por la pata, seguro Si, por ahí, por la derecha Por... ¡Mira! Nos cae el premio y todo Después de esa jugada ¿Que? ¿Nos dan que? Nos ha caído un premio O gola de... De... ¿Qué pasa acá, ni guapo? Madre mía, te destruí, eh Se la ha marcado Con el revolver, bro Si, si Lo he visto ¿Le has pegado un cate? Al de la escopeta Revolveri ¿Pero que han hecho con las escopetas? ¿No tenían varias escopetas? Si, pero se mata antes de que puedan dispararme No, no, pero te digo que han hecho en plan que solo tengo una Yo también Pero no hablen dos tácticas No, pero la mía la he cogido antes, eh, de todo esto Ah, yo lo sé No sé, no sé ¡Hombre, Gabriela! Pero bueno, es pa' hecha guapa Hay un sniper aquí, ¿ya lo quieres? No, voy con el cazador de casa Aparte me va a tocar aquí unos WP legendarios ¿Ves? ¿Ves? ¿Tienes aquí un... Sorbete? Voy a escuchar un audio que es importante A ver, ponlo en el micro A ver, ponlo en el micro Yo sé que hay Quito, cúbrele, anda Lo así Pues list, list, list Nos abandona el ping-ting Y ahora le están moviendo Vale, le he escuchado Oye, quedamos en el lote verde Jajaja Pues la gamer y todo esto cae en San Juan, ¿no? Muy bien Bueno, se puede coger Vamos pa' silla de street ¿Te has pecado otra vez este hombro o qué? ¿Te has pecado otra vez este hombro o qué? Está respondiendo Pues no ¡Uuuuuh! Ya estoy, go Es que era... Es que era una cosa importante Si no fuese importante no lo haría Está claro No, pero pues Es que ni siquiera te has cubierto Por eso digo Como se dejó todo antes No, porque es importante si no de este Copiaba en el aim de Deroxy también para salvarme También Ya te estás copiándome... Mi pico ¿Eh? No es tu pico Es mi pico Es tu Ya lo he comprado Tío No, no es tu pico Una WP aquí azul Un granero Ya tengo yo Pongo de rebotes Ah, está full No, vale Tengo una táctica gris pocha Yo verde Bueno, que es la azul de antes Así que tampoco Tampoco están mal La verde es la azul Así que está bien La gris es la verde Pero es que la verde antigua era una La de matar ya el caca hasta aquí Me subía la chilla, cabrón Ahora más personalizada soy, no lo sé Ya ni me acordaba, tú Sabía la táctica linda, tú Pues lloro ¿Puedes taquear eso, tú? Sí, voy a dejarlo, ok Pues ya ni me acordaba de eso, madre mía Mira esta teledark Se llega a la muerte, eh ¿Estoy ahí dentro o qué? Mira la Ossie Se llega a la muerte Acércame a mis horas A ver qué sale Lol, pensaba que era un pavo con un mostacho De lejos ¡No! O sea, ¿cómo se me puede poner la escalera detrás? ¿Sabes? A mí Tengo ya un pavo Corte las manos para conseguirlo, ¿verdad? ¿Hace Skalik? ¿Una hidro para aquí? Sí Lo he visto en Minecraft Yo desde aquí a jugar Minecraft Sí, se nota que era Minecraft Claro Tenéis uno ahí delante de él Construye, delante Eh, N Ahí En los árboles A la derecha Estoy poniendo bien la cámara que la he movido Madre mía Hola, ¿está por qué? ¿Tienes, tío? Tengo aquí otro Madre mía No he quedado bugueado porque el pavo está en la escalera Eh, I know No lo hago, el juego, ¿verdad? El, el guía No lo hago No lo hago Pero, ¿qué? Las balas, what the fuck Buena auxilus, buena Mestre Es raro jugar así, tío No sé Me acostumbro Dame misiles, si tienes Toma, tómate la potigrande Va Tengo tres misiles ¿A ti te da en mi? ¿A ti te da en mi? ¿Tengo tres misiles? ¿Tengo tres misiles? ¿Qué tal Mark? ¿Las duas lo jugaremos las cuatro? ¿Dubus o no? Eh, bueno, si supongo Depende de como esté la cosa Es que voy a estar todo el día en directo, ¿sabes? Todo el día jugando ¿A qué hora acabas? ¿A qué hora era? A las doce o así ¿A qué hora has empezado? A las diez No, once, once Once, entonces acabas a las once No, a las doce A las doce A las doce horas O sea, a las doce o trece horas Más o menos Entonces eso, igual le echamos dos y ya Con la tensión ya de las partidas y eso que son más tensas Pues igual lo estoy cansado ya, ¿sabes? Ah, ajá, entiendo Los están pegando, eh Vamos, vamos por ellos, vamos por ellos Estoy 95 Bueno, no, no hace falta, no, no No quiero ganar Hay que irse para atrás Vámonos a colocarnos Es que no hubiese ni la zona Estaba aquí hablando del chip Vámonos, Axie Es para ahí para hacer un aviso ¿Qué pasa, Tito, guapo? Un tío con carro aquí debajo mío Literal Va a comprar Aquí Me voy a subir con él, no le dispares ¡No! Me iba a subir con él, tío ¡Hostia! ¡Pero cuánta vida tienes tú! What the fuck? ¿Cuánto había tenido el pavo ese? No sé, tío Pero este pavo... Te la... Ese es un Merkit ahí Arriba de la montaña, Axie Arriba, detrás Y no se bajaba, no, no El tío iba a agarrar en su... Con su esto Porque le estaría dando al carro, chicos, también Le hacía daño al carro ¿Tienen misiles? Eh... No Pues tío Tiene el equipo más que acá A ver, sí Sí Likes Tú, 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 aquí detrás de este Están detrás De esta colina Ya, pero no quería ir, o sea, iba a posicionarme Nada, pero vamos a matar a la gente Sube, sube Están ahí, ¿no? En la base esa Vamos, vamos Sí He leído a los dos Trampa abajo Cuidado trampa, eh Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí Me has empujado Tú eres hasta para delante Te he ido para delante, ¿sabes? ¿Misiles? Sí, sí, te sigo Misiles Ah No sé si me sigues Tonto Arriba, a la derecha No, no tengo mi sitio Eso sí tiene, no me los cojas, anda Vale Hombre, por fin me das tú algo a mí Gracias Porque él ya tenía dos Que no arriba Ya ven Eh, pero mira Y siempre me roban mis pociones Pero me quiere salir Que ahí tiene potiquines Give me my poti No, ya, pero coño Si es mi inventario ¿Por qué me lo tiene que quitar? No, estaba en el suelo Espera, espera, espera Aquí enfrente En 80 Ven, ven Sube aquí, sube Posicionarte Y se ha saltado yo Ven Vamos a posicionarnos ya En 21 ¿En 20 Sube aquí Es sube ¿Qué? Podía ¿Qué? What the fuck, bro? ¿Qué? 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 ¡Oña, tío, qué malo! Como bajan los FPS, chavales Muchas gracias, Keldel, guapetón ¿Qué tal? Estoy curando, eh Yo juego ahí más ejercicio cuando soy 2 que cuando estamos los 4 Porque nos viene una squad, no podemos aguantar contra una squad ¿Que no? No, no, tenemos que bajar un par rápido, si no nos revienta Ay, belísimo Ay Lo, 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 lo ¿Hola? ¿Qué? Nada, nada, lo cheto No se mía ahí, salía que no te ha acento Ay, que... Oye, tío, yo que no le doy, tío El medalla y yo no le doy Creo que ha sido demasiado cotillada, ha dicho esto ¡Pam! Es que no quiero gastar el medalla No, no, no sé No, no, no sé ¿De dónde? Eh... No, no Contra el inglés No, no No, no Cuidado a la izquierda, que no te dejes Nos están puxando a vosotros Puse mis cascos para ir a comprar unos, ¿cómo? Van volando por la izquierda Una más Ah, buena, buena Cerra ahí No te imaginas que lo voy a hacer, ¿no? Tenían dos y están en la torre de reloj Sí, 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 sí Foxy, intentes hacer más información Super genial ¡Qué falso! ¡Pero si estaba aquí! ¡Revivenme, reoxy! ¡Qué falso si es de tiro! ¡Pobre shit! ¡Combres santome! ¿Qué tal, guapetón? ¿Cómo estás? ¡Qué falsedad de tiro, bro! Vaya excusa Vaya excusa Vaya excusa No, yo creo que ha sido porque ha manqueado ya hasta ahora No, no, no Seguramente Me he tirado para gata aquí, eh Pero vamos, no te interesa nada Vente, vente Posicionémonos Hola ¿Pero si estás una bala? Estoy tan viejo ¿Qué? Ya lo sé ¿Qué tal me ha ido de tiro? No voy a perder tiempo para que ellos vengan, ¿sabes? Ya me posiciono yo ¿Dónde estoy volador? Cuidado, sí, muévete ya El tío tiene que venir aquí, no sé qué hace El tío tiene que venir aquí, no sé qué hace El tío tiene que venir aquí abajo a la izquierda, eh Yo estoy jugando Ahí, 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 ahí justo a la izquierda Ya, ya lo sé Ya lo sé, ya Vaya, vaya, vaya Elul Ole, ole 14, 16 kills Sé que me llevao La verdad, ni si es lo que Vamos